Y a eso venimos, a decirles vamos adelante. Los gobernantes, para entenderlo mejor, forman parte de una banda de malhechones. Eso es más sencillo de entender. Un escritor extraordinario, León Tolstoy, decía, un gobierno que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechones. Pues eso es lo que hay en nuestro país. No solo es esta política entreguista, antipopular, también se roban el presupuesto. He venido diciendo aquí en Sinaloa, que la banda que más roba, el cártel que más roba, es el cártel de los pinos, que encabeza Peña Nieto. Y lo puedo probar. ¡Hago las cuentas! El presupuesto de este año, autorizado, es de 4 billones, 750 mil millones. Y yo calculo que por lo bajo, los políticos corruptos se roban el 10% del presupuesto nacional. Puede parecer poco, pero estamos hablando de 475 mil millones. Podemos redondear en 500 mil millones. Lo que se roban cada año, los políticos corruptos. Equivale a 10 años del presupuesto de Sinaloa. Lo que se roban cada año. ¿Qué banda se roba 500 mil millones cada año? ¡Oye! ¡Ninguna! Esa es la verdad. Y él puso en mi face, que en la solicitud de extradición, el Chapo, las autoridades de Estados Unidos están utilizando como prueba el dicho de un supuesto testigo de que en los años 90, en un mes, el Chapo introdujo droga en Estados Unidos por 700 por 700 millones de dólares. 12 mil millones de pesos al mes. Aceptando de que es válido ese testimonio. Y tomando en cuenta que es valor de la droga en la calle. 12 mil millones al mes. 150 mil millones al año. Es muchísimo. Pero es más lo que se roban los políticos de México. Gracias.